Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional de Arqueología, la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán y el Centro de Estudios Teotihuacanos, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su presencia a todas las personas que hoy nos acompañan en nuestra segunda jornada de conferencias magistrales dedicadas a los 100 años de investigaciones en la Pirámide del Sol, dentro del marco de las celebraciones del Centenario de la Zona Arqueológica de Teotihuacán. La semana pasada abrimos este ciclo de conferencias con el maestro Eduardo Matos Moctezuma, quien nos hizo un interesante recorrido por la historia de las diversas intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en la Pirámide del Sol desde el siglo XVI hasta los años 90. El día de hoy, este recorrido se enfoca ya propiamente en la Pirámide del Sol, en sus características arquitectónicas y en la significación que tuvo dentro de la cultura teotihuacana. Para ello, nos acompañan dos distinguidos especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Alejandro Villalobos Pérez y el maestro Rubén Cabrera Castro. A quienes les pido un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, pues damos inicio con el doctor Alejandro Villalobos, quien es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es también maestro en restauración de monumentos y doctor en arquitectura, también por la UNAM. Cuenta además con las especialidades en conservación de centros históricos y conservación de piedra arqueológica e histórica. Desde 1982, es además uno de los expertos internacionales de la UNESCO para la exploración y conservación de sitios arqueológicos e históricos en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, así como asesor internacional en proyectos arqueológicos en Centroamérica. Es docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 1983 a la fecha y de la Escuela Nacional de Antropología desde 1982. Su cátedra ha comprendido 23 cursos de licenciatura en las especialidades de antropología física y arqueología y de igual manera, como maestro invitado, ha participado en 19 instituciones nacionales de educación superior y 10 internacionales, como por ejemplo en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, España e Italia. Es investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Postgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en el área de investigación en urbanismo y arquitectura mesoamericanos y actualmente se desempeña como director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su conferencia del día de hoy se titula La Pirámide del Sol, Arquitectura Monumental. Los dejo en compañía del doctor Villalobos, para quien pido nuevamente un fuerte aplauso. Gracias, buenas tardes a todos ustedes. Quisiera antes de dar inicio a la charla del día de hoy, agradecer a la zona arqueológica, a su director, el arqueólogo y amigo Alejandro Sarabia, al Centro de Estudios Teotihuacanos, por su hospitalidad, por supuesto, y por el privilegio que me han conferido de compartir la mesa con uno de mis más queridos maestros y amigo, de quien disfruto su aprecio y su amistad, con mi maestro Rubén Cabrera. Igualmente a ustedes por el favor de su presencia aquí, y vamos platicando un poco respecto de la arquitectura de la Pirámide del Sol. Vamos a caminar por la calzada de los muertos, un poco, como ustedes lo han hecho en alguna ocasión, pero vamos a tratar en lo posible de ver esa calzada a través del tiempo y los componentes urbanos y arquitectónicos. Exploraremos la relación que guardan las estructuras entre sí, las estructuras con su ciudad, las estructuras con su contexto y entorno, y con su paisaje y con el universo mismo. Esta fotografía data de 1939, no se había trazado el periférico por el que circulamos cotidianamente en torno de Teotihuacán, esta es una cuestión de los 70s. Vamos a tomar esta imagen que es, como ustedes saben, el ángulo suroeste de la Pirámide del Sol, para convertirlo en una imagen de agua. Siguiente. Y se supone que tiene que aparecer allí una imagen de agua, si nos bajan un poquito la luz se alcanza a ver, pero no importa, no se preocupen, está perfecto. Ya el profesor Matos les habrá referido de un personaje llamado William Henry Holmes, quien en 1897 y desde los años 80 del siglo XIX, trabajó en varios sitios arqueológicos de nuestro país, haciendo una recolección de información en torno de la arquitectura y de lo que empezaba ya a percibirse como ciudades o núcleos de ciudades, remontando desde entonces el concepto de centro ceremonial. Para 1906, en la que sigue, tenemos a don Leopoldo Batres, quien es encargado por Porfirio Díaz de llevar a cabo la exploración de los monumentos que componen tanto la pirámide como aquellos que se encontraban en su periferia próxima. Leopoldo Batres, durante el gobierno de Porfirio Díaz, es uno de los artífices de uno de los decretos para la salvaguarda de los monumentos arqueológicos, que data de diciembre de 1908 y es un decreto de los que, si ustedes tienen la oportunidad de acercarse y leerlo, de los que personalmente nos gustaría volver a ver algún día. Años más tarde, el trabajo sobre la pirámide del sol, en la que sigue, podremos ver a don Manuel Gamio, quien, antropólogo egresado de la Universidad de Colombia, encabeza el proyecto revolucionario de reconstitución histórica y cultural, a partir, evidentemente, de la exploración, la búsqueda y el encuentro con las civilizaciones indígenas mesoamericanas, a Manuel Gamio y a su equipo. Debemos estos espacios donde estamos hoy contenidos. La vieja escuela Carrillo Puerto, fundada por Gamio, es lo que actualmente constituye las instalaciones del Centro de Estudios Teotihuacanos. Gamio marca un vértice en la antropología, creo, a nivel mundial. Convoca a una gran cantidad de especialistas que se incorporan en un equipo de trabajo con un propósito común, la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán, en una serie de textos que, compilados por Gamio, constituyen esta obra monumental de la antropología mexicana, denominada, justamente así, la población del Valle de Teotihuacán. Le acompañaban biólogos, botánicos, antropólogos, sociólogos, historiadores y resalta de su equipo de trabajo dos personajes, uno de ellos el ingeniero José Reigadas y el otro, en la que sigue, podremos verlo, mi maestro también y maestro de Rubén, el arquitecto Ignacio Marquina, quien aquí luce cabellera negra, todavía Rubén. Cuando vio esta foto, la esposa del maestro Piñachán me decía, ¡ay, mira Marquina de pelo negro! Tenía 28 años cuando empezó a trabajar con Gamio, ya antes, a los 26 años, había departido con el equipo de Gamio para las exploraciones del Templo Mayor en el Centro Histórico. El Marquina que todos conocimos es el de la fotografía de abajo, de cabello blanco, de lentes de pasta negra, de un aumento muy pronunciado en su graduación de lentes y de lo poco que alcancé entre los finales de los 70s y muy a principios de los 80s, en que el arquitecto Marquina muere, mayo de 81, me señalaba que aceptó viajar con Gamio a Teotihuacán por primera vez y que en el momento en que el arquitecto tuvo la oportunidad de percibir la monumentalidad de la Pirámide del Sol, decía, no pude olvidarla jamás. En los años 20, una vez concluidos los trabajos del equipo de Gamio, Marquina continúa con su trabajo de reconstitución urbana y arquitectónica del recinto sagrado del Templo Mayor, que le ocupó hasta el último, hasta el último, créanme, de sus días, y en sus primeros intentos de reconstitución, él plantea que la monumentalidad del Templo Mayor de México-Tenochtitlán debiera ser equiparable a la monumentalidad de la Pirámide del Sol. Y el primer dibujo que hace de reconstitución, no tiene empacho en colocar un ejemplar similar a la Pirámide del Sol, en el recinto sagrado de Tenochtitlán. Ya veremos que décadas más tarde, Marquina modificará, enriquecerá su trabajo y, bueno, hoy su trabajo puede que lo tengan en su billetera, porque, para que no olvidemos a Marquina, el Banco de México aceptó incorporar una acuarela del arquitecto Marquina en los billetes de 100 pesos, misma que fue digitalizada y masterizada y filtrada por el profesor Villalobos. Volvemos al trabajo de Holmes. Siguiente. A finales del siglo XIX, una visión aérea del conjunto del núcleo, la zona de monumentos arqueológicos, nos dan una idea más o menos clara de lo que son las dimensiones de la zona arqueológica. Como resultado y como parte del proceso de trabajo que iniciara Batres, siguiente, y luego Gamio, siguiente, la Pirámide del Sol lucirá prácticamente todas las características con las que ahora le conocemos. Esta fotografía es una fotografía de los años 30's, la anterior es una fotografía de 1917, la que sigue es una fotografía de 1962, ustedes pueden ver a la Plaza de la Luna, en proceso de exploración y conservación, a cargo del equipo interdisciplinario también, integrado y encabezado por el profesor Jorge Rufié Acosta. Pueden ver los modelos de los camiones, por ejemplo, que nos dan un poco las fechas de las fotografías. En la siguiente, una fotografía de los 70's, de más o menos el mismo lugar, nos deja ver el conjunto de los nueve altares, la plaza en la Plaza de la Luna, que conforma el grupo triple al frente de la pirámide o del basamento frontal de la pirámide de la Luna. Una fotografía más reciente, en la fotografía siguiente, ustedes podrán ver la extensión de 1.8, casi 2 kilómetros, de longitud de la Calzada de los Muertos. En el costado izquierdo, oriente, naturalmente señoreando el paisaje urbano, la pirámide del sol. Similar al punto quizá de la representación que hizo Holmes hacia finales del siglo XIX, en la siguiente, en una fotografía de helicóptero, con el crédito al señor Ruiz, podemos ver que los trabajos del siglo XIX no palidecerían, digamos, frente a lo que es el estado que presenta la zona de monumentos. En la siguiente, veremos algunos de los resultados del trabajo del equipo de Manuel Gamio y particularmente del trabajo del arquitecto Marquina, a través del cual, con el equipo de topógrafos, con que contaban en aquel momento, fueron capaces de llevar a cabo el registro pormenorizado de los vestigios arqueológicos que constituyen el espacio urbano de la Plaza de la Luna, el conjunto de la Luna, la pirámide del sol, el grupo de Xala, la zona del grupo Plaza Este, a lo largo de la Calzada de los Muertos y, naturalmente, uno de los trabajos que más ocupó al ingeniero Rey Gadas y al propio Ignacio Marquina, fue lo que luego, décadas después, ocuparía el trabajo intenso del profesor Cabrera, que es la ciudadela al sur del río San Juan, que cruza perpendicular a la Calzada de los Muertos. Evocando un poco el trabajo de Holmes, siguiente, el arquitecto Ignacio Marquina pretende hacer o mostrar una visión general de la zona de monumentos a través de esta acuarela publicada en 1922, donde los conjuntos vuelven a aparecer, pero ahora en un juego mágico de volúmenes, espacios, luces y sombras. La pirámide del Sol al centro del diseño de la acuarela es, sabemos todos, la estructura por sus dimensiones más significativa del conjunto urbano. En la siguiente, una impresión de la Calzada de los Muertos, publicada en el libro de la población del Valle de Teotihuacán, por el equipo del doctor Manuel Gamio. Y en la siguiente, una imagen que nos es cotidiana. Muchos años, muchas décadas han pasado de 1922 a la fecha. La pirámide de la Luna, quizá la más importante por su ubicación de todo el conjunto, cierra como telón de fondo el remate visual, concluye y culmina la trayectoria que todos nosotros, como observadores y caminantes por la Calzada de los Muertos, tenemos como escenario principal. La pirámide de la Luna, en una imagen siguiente de 1922 y una imagen reciente de los años 90. Pues han cambiado las cosas un poco desde entonces. Sabemos más de los teotihuacanos, aunque en el fondo del alma sabemos que cada día sabemos menos. El conjunto de la Plaza de la Luna, Siguiente, en una imagen secuencial, montada, nos habla de un espacio donde cabe dos veces la Plaza de San Marco de Venecia u ocho veces la Plaza Vandome de París. Pues no que es de la Pirámide del Sol, no dejamos de ver a la Pirámide de la Luna. No podemos hablar del Sol si no podemos, si no hemos hablado antes de su contraparte. En la siguiente, en el estudio arquitectónico comparativo de 1928, publicado por el arquitecto Ignacio Marquina, que forma parte del equipo todavía de la Dirección de Antropología, fundada en 1925 por Manuel Gamio, se incorporan las plantas arquitectónicas a la misma escala de los monumentos más importantes de nuestro país. Marquina se asocia con estupendos y excelentes dibujantes, arquitectos, titulados todos ellos, como Rubio, López Rubio, y uno muy importante que fue McGregor Krieger, Luis McGregor Krieger, es quien elabora los planos y toda la planimetría de Cuicuilco. Cuicuilco, ya nos fuimos al suroeste de la cuenca. Cuicuilco es un asentamiento que ya veremos, está fechado en su máxima ocupación entre el año 600 y el 450 antes de la era cristiana, momento de la segunda gran erupción del volcán Xicle. El diámetro de la pirámide de Cuicuilco del basamento circular perdón, de Cuicuilco es de 126 metros, verificado a la fecha por los trabajos de la ENA, de la propia Escuela Nacional de Antropología e Historia. Perdónenme. Perdón. 126 metros de diámetro que coinciden con el ancho de la base de la pirámide de la Luna. Al decir de algunos investigadores, se sigue trabajando la posibilidad o la hipótesis de la fundación o de la contribución a la fundación de Teotihuacán por virtud de la posible o eventual presencia de grupos inmigrantes de la zona del suroeste de la cuenca, quizá procedentes de la zona de Cuicuilco. En la siguiente, el propio Marquina equipara la planta arquitectónica de Cuicuilco, del basamento circular, con aquella de la pirámide del Sol. Cuicuilco, siguiente, y ahora voy a traer un poco de agua al molino de los sureños de la cuenca, es un núcleo urbano que sabemos hoy pudo contener a lo mejor un poco más de 1.6 kilómetros cuadrados como núcleo de la ciudad. Siguiente, en ella es muy probable que se hayan ensayado sistemas agrícolas que hoy pues constituyen uno de los factores fundamentales para el desarrollo de los grupos humanos en el sur de la cuenca y que fuera la forma a través de la cual los mexica y los grupos del epiclásico y del posclásico temprano en la cuenca de México, es decir, hacia el año 1200 de nuestra era antes de la presencia mexica hubieran tenido como forma sistemática de agricultura para la obtención de hasta tres cosechas al año. Me refiero al sistema de chinampas que dicho sea de paso un colega nuestro Armando Velázquez ya fallecido trabajó chinampas en el lago de Zumpango. En la siguiente esta es una imagen sobrepuesta de la planta arquitectónica sobre una imagen satelital en donde el diámetro de 126 metros coincidente con el ancho de la base de la pirámide de la luna está marcado con una línea blanca. Cuicuilco coexiste en armonía con su contexto siguiente que es un contexto de un paisaje fracturado por la presencia de conos volcánicos que hoy sabemos son de reciente formación pero para los ancestrales habitantes del sur de la cuenca las montañas como conos truncados son esos protagonistas eternos del paisaje y del contexto. La arquitectura de Cuicuilco siguiente en este principio de incorporación quizá o de integración visual a las características de su contexto ustedes pueden ver evoca a través de la silueta de sus edificios y en este caso del gran basamento a aquellos componentes eternos del paisaje. En la siguiente la forma como los constructores de Cuicuilco resuelven esta forma de cono truncado que justamente hace coincidir ángulos naturales de reposo con aquellos acorazados contenidos en masas o por masas de adobe o material simplemente depositado. Hasta 1997 siguiente no teníamos idea para los egresados un regalito a ver si regresan estamos esperándoles sus tesis para los habitantes del sur de la cuenca perdón en 1997 no teníamos idea muy clara de cuáles eran las características de la secuencia que componía o que compone al interior del núcleo en 1996 siguiente en este punto en este sector se hicieron varios pozos que lamentablemente no han sido digamos continua la exploración en este momento se encuentran cerrados nos permitiera generar una propuesta hipotética de la conformación sucesiva de los cuerpos que componen el basamento tronco cónico en la siguiente y a raíz de estos trabajos estamos en condiciones de proponer que la secuencia de cuatro cuerpos a partir de la cual normalmente nosotros vemos un primero segundo tercero y cuarto cuerpo a la vista nuestra no coincide la secuencia visual del producto terminado con lo que es el proceso de construcción es decir si nosotros nos preguntamos cuál es la secuencia normalmente los basamentos escalonados sugerimos el número uno dos tres y cuatro el número tres es en realidad el número uno en virtud de que cuenta incluso con tres momentos distintos o tres fases perdón tres fases constructivas distintas y sostiene un cuerpo en la parte superior con una o quedada manera de santuario en realidad el tres es el uno el cuatro es el dos el dos es el tres y el uno es el cuatro la secuencia es muy sencilla se forman núcleos rígidos naturalmente que van progresivamente siendo acorazados no solamente para contener sus empujes laterales sino para sostener el basamento que finalmente recibirá o la gran plataforma superior que recibirá a la estructura que culmine al edificio o bien como en el caso del gran basamento que contendrá en una depresión una secuencia una secuencia de santuarios sobrepuestos que marcan diversas fases del desarrollo de la civilización de Cuicuilco truncada por la última erupción del chicle hacia el año cien que virtualmente hace o empuja a los habitantes a abandonar sus hogares siguiente por favor volvemos a esta relación entonces entre la proporción que guarda la planta arquitectónica de Cuicuilco con el basamento de la pirámide del sol en la siguiente la imagen decíamos de los años veinte siguiente y esta fotografía que es de todos conocida de la compañía mexicana Aerofoto donde todavía es posible ver el viejo museo del centenario y todavía llegamos a comer tortas aquí ¿verdad Rubén? echamos tortas ahí alguna vez con Yendro y Raúl Arana y Ariel Valencia Noel y Nacho toda la banda siguiente por favor la planta del conjunto publicada por Marquina para los años noventas contaba con trabajos como los encabezados en los sesentas y pues finales de los sesentas por René Milón ¿verdad? 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 Gracias